Si ustedes circulan por las calles de esta zona, van a encontrarse con este tipo de carteles. Están, créanme, recorrimos un par de cuadras desplegados por todos lados. Estamos buscando a este perro y estamos con su familia justamente, con Azul, con Sonia, para hablar de este tema que las tiene preocupadas, las tiene en una situación de desesperación porque, como bien lo decías, han dado con esta persona, pero no se ha dispuesto hasta el momento a devolvérselo. ¿Es así? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Sí, a mi hija se le robaron el perrito. ¿En qué situación? ¿Cómo fue el robo? Entra al patio, desapareció de la nada él. Estaba en su patio y se desapareció alrededor de las 5 de la tarde del día sábado. Bien. Y a raíz de esta búsqueda, ¿ustedes dan, contactan, se contacta una persona con ustedes? Sí, al teléfono mío se contactaron y, bueno, me pidieron la plata que ellos supuestamente habían gastado en el perro. ¿Comprándolo? Comprándolo supuestamente. Es una persona que te dijo a vos por mensaje, por WhatsApp? Por mensaje de WhatsApp, sí. ¿Qué te puso en el mensaje? Me puso que ellos me daban con la condición de que le pagara el monto, 60.000 pesos. Bien. ¿Y cómo siguió la conversación con esta persona? ¿Pudiste establecer algún contacto más? No. Desde el sábado, de esos últimos, desde el sábado ya no sabemos más nada del perrito. Y es de mi hija y está sufriendo mucho mi hija. Y obviamente el perrito también. Bien. Me imagino que estás, obviamente, en una situación muy angustiante para vos. Estoy desesperada. Quiero a mi hijo de vuelta en casa. Es lo único que pido. Estoy muy desesperada. Estoy sufriendo mucho. ¿Qué te gustaría decirle a esa persona que lo tiene? Que tenga corazón, por favor. Cualquier persona que lo haya visto, tenga un dato de él. Que tenga corazón y un poquito de empatía. Por favor. Estoy sufriendo mucho. ¿Hace cuánto tiempo que tenías este perrito? No, hace poquito. Hacía dos meses, pero lo cuido como mi hijo. Todo el mundo que me conoce sabe cómo lo tenía él. Salí hasta comprar con él. No me despegaba de él un segundo. ¿No? Siento que me arrebataron un hijo. Los que tenemos un cariño por los animales saben lo feo que se sienten. Además, el rol que cumple en esta familia, en esta casa, me decías que no viven ustedes de dos solas y que este perro es importante para ustedes, ¿no, Sonia? Es muy importante, sí. Para la familia. Sí, para todo. Todo está muy mal, muy desprecioso. No puedo hablar, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Sonia, te consulto para dejar en claro a la gente y contarles. Están ofreciendo una recompensa, ¿no es cierto? Por algún dato. Sí, cualquier dato, cualquier información, si alguien lo ha visto o el que lo tenga, por favor, se los pedimos que lo devuelvan. Hay una recompensa grande y no sabemos más qué hacer, a dónde acudir. Por favor, se los pedimos. Porque estamos muy mal y mi hija también está muy mal. Muchísimas gracias. Hasta ahí, entonces, el pedido. La palabra empatía me parece que es la que va en esta situación. Aquellos que tienen un animal, una mascota en sus casas, saben de lo importante y del rol que cumplen. Es un ser querido más. Entonces, le pedimos a aquellas personas que estén viendo esto, que tengan algún dato, que estén viviendo por la zona, que puedan aportar. Todo va a sumar para que esta familia pueda reencontrarse con su mascota nuevamente. Muchas gracias.